¿Cuál es el partido de la Clasificación Igualaos? ¿Cuál es el partido de la Clasificación Igualaos? ¿Cuál es el partido de la Clasificación Igualaos? El partido de la Clasificación Igualaos y si están acertados va a ser difícil. Sí, no te sabía decir. La verdad que ha sido un año un poco raro para mí. Llegas fuerte y tienes una lesión y te cuesta volver. Me ha costado mucho volver. Pero bueno, el paro la verdad que estar con la familia y eso me ha ayudado bastante. Yo creo que estoy mucho más fresco de cabeza y de piernas. Pero bueno, veremos a ver cómo sienta. De todas maneras, a mí tampoco me gusta excusarme mucho y no creo que los números siempre sean lo que demuestran lo que hacen. Yo creo que queda la parte más importante de la temporada. Estoy preparado para lo que viene. Ya sé las cosas que hay que hacer, la intensidad que esto requiere, y a trabajar y poco más.